Bueno Jesús, enhorabuena, sobre todo por mantener la portería a cero. ¿Qué supone para ti esto en el partido? Bueno, para mí supone que si no encajas goles lo más probable es que ganes y hoy creo que ha sido un trabajo espectacular en defensa del equipo, mucho compromiso por parte de todos y creo que es la tónica que tiene que predominar esta temporada. El sacrificio de todo el equipo creo que hoy ha sido máximo y así tiene que ser esta línea. ¿Y cómo ves al equipo de cara al partido del sábado, teniendo en cuenta que estáis jugando muchos partidos? Bueno, seguramente estaremos cansados como los rivales porque ahora hay que jugar entre semana y fin de semana este mes de octubre y hay que adaptarse, es lo que hay, menos carga física en entrenamientos, recuperar a la gente que esté con molestias y llegar con todos los efectivos posibles al próximo choque. ¿Tú a nivel personal cómo estás? Bien, me encuentro bien, otra temporada más jugando en el mejor equipo del mundo y bueno, muy contento, muy afortunado por estar aquí y ojalá que se nos dé una gran temporada y podamos levantar algún título para dar alguna ilusión a nuestra afición.